Si tuviera la opción de vivir para siempre, ¿lo haría? Papá Noel, ¿existe? ¿Las aspiradoras son peligrosas? ¿Por qué la vida real es tan aburrida? Es solo lo que quería. ¡Aló gente! Bienvenidos a un nuevo día de Lean acá en mi canal Lean de la Sabia donde yo hablo de cosas que me apasionan y sí, obviamente que Love, Death and Robots, Amor, Muerte y Robots es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando sobre el volumen 2 de la serie que salió hoy, 14 de mayo. Obviamente que voy a estar hablando directamente con spoilers de lo que pasó en cada uno de los capítulos pero si quieren saber de qué trata la serie y cuál es el concepto les dejo el video abajo sin spoilers que hice sobre la primera parte. Yo la serie la pude ver con anticipación porque Netflix me la dejó ver pero no pude subir video antes por una cuestión de embargo por eso es que lo estoy subiendo hoy. En este video voy a estar hablando solamente de los de la segunda parte pero me parece que tengo ganas de hacer un ranking nuevo con las dos temporadas o sea, las dos partes. Pero seguramente lo deje para los próximos días. Ya que estamos, aviso que hoy salió el segundo volumen y ya está confirmado su tercer volumen con más capítulos en los cuales ya están trabajando hace meses que va a salir en el 2022 o sea, más rápido de lo que llegó esta parte. Y digo esto porque sí, para la decepción de muchos pasamos de tener 18 capítulos con 18 historias en la primera parte para tener 8 en la segunda. No le voy a poner mucho misterio al asunto voy a estar haciendo un ranking desde los que menos me gustaron a los que más me gustaron de esta temporada y va a estar en la descripción, en la línea de tiempo qué capítulo es cada cual. Obviamente que este va a ser mi ranking y mi interpretación de estas animaciones me gustaría que abajo en los comentarios ustedes me dejen su ranking. Si no quieren hacer el top 8 hagan el top 3 o el top 5. Antes de empezar con el ranking quiero dar una breve opinión de lo que me pareció en general esta parte, este volumen. La verdad que me gustó bastante o sea, yo venía buscando divertirme reflexionar que me atraigan los conceptos y tener crisis existenciales. Todo eso lo obtuve pero en menor medida que la de la primera parte. Capaz que fue porque la primera parte me ofreció muchas más cosas y entiendo que hay solo 8 capítulos para que la temporada 3 venga más cerca y todo pero son droga necesito más dame más no tienes más capítulos quiero seguir haciéndome crisis existenciales quiero divertirme fue poco si tengo que decir que en esta tanda de capítulos me sorprendió muchísimo el nivel de animación 3D las caras estaban hiper reales en alguno de los capítulos pero me sorprendió que no haya tanto estilo 2D o sea, animación tipo anime no hubo ningún estilo y solo hubo uno que sea animación 2D calculo que habrá más de esos para la próxima obviamente que no es una queja simplemente es algo que estoy diciendo y también otro detalle que me llamó la atención es que a pesar de que hay muy hermosos paisajes y muy hermosos diseños no hubo tanta creatividad por así decirlo con ciertas animaciones como hubo en la primera temporada o sea, de esos que decís uy, qué animación flashera como la de la chica corriendo en la primera temporada pero igualmente de vuelta no estoy diciendo que es muchísimo peor que la anterior simplemente que por ahí la primera me gustó más pero obviamente así como pasa con Black Mirror no es tanto de evaluar temporadas sino de evaluar capítulos así que no me pongo mal porque esta temporada ya ha estado un poco más abajo capaz que la próxima temporada tenga capítulos mucho mejores y como no es una serie per se o sea, son capítulos antológicos lo interesante acá es ver lo que cada capítulo nos presenta y de eso voy a hablar ahora en el puesto número 8 Hielo con una duración de 13 minutos y una animación 2D medio al estilo de Gorilas el grupo musical me hizo acordar tocando las tres temáticas de la serie la que esta quiso tocar fue amor desde mi interpretación no tanto muerte y menos robots que es el amor entre hermanos y esta situación de que el hermano lo llevó a pesar de que al principio no quería a su hermano con los amigos que estaba teniendo y después medio como que nos dan a entender de que el hermano se hizo el lastimado para que su hermano lo ayude y el resto de los chicos lo acepten y también tratar de hacerlo sentir mejor al hermano y mostrarle que en este mundo hay cosas buenas como por ejemplo las ballenas que acaba de ver que en la tierra nunca las hubiera visto cosa que tengo que destacar de este capítulo la animación me gustó bastante era como un diseño único la parte de las ballenas se vio hermosa si tengo que decir que me chocaban un poco las voces yo vi todo en inglés en el idioma original las voces de este capítulo medio me hacían ruido está bien que tenían un acento medio colonial que era lo que querían dar porque esto era una colonia de la tierra que era un planeta fábrica pero no me terminaban de convencer como que no conecté tanto con este corto y de hecho cuando el corto terminó me quedé con una sensación de y ya está esto era obviamente que el mensaje del capítulo era los hermanos llevándose bien con ellos y con la gente nueva los hermanos sean unidos porque es a la ley primera como dice el martín fierro pero es simplemente que no sentí que me ofrezca nada nuevo digamos fue una linda historia fue entretenido de ver no me aburrí era cortito pero no me dejó con fa que bueno puesto número 7 7 7 la hierba de 11 minutos con esta animación medio 3D medio acartonada medio cel shading que la verdad me gustó ya sé que digo que es medio acartonada la animación pero es más o menos del estilo de por ejemplo spider verse no tan creativa como spider verse pero similar fue un capítulo entretenido la verdad manejó bien el tema de la tensión visualmente los aliens como que bueno como no me choquearon tanto era muy simple el diseño de los aliens yo le digo aliens pero después lo que más me gustó fue la charla que tuvo con el de los tickets porque tenía como dos teorías en una y esto a mí me gustó escucharlo como ah mirá que interesante que fue que aparentemente ahí hay un portal que parece que es una puerta que se abre y estos monstruos entran pero por otro lado también dijo que él pensaba que estos monstruos solían ser personas obviamente que de las tres cosas de la serie no trabaja con amor no trabaja con robots pero si trabaja con la muerte a pesar de que nadie murió casi mueren y manejaba esto de la tensión y de que estaba siendo perseguido que yo de hecho pensé que la quedaba pero bueno o sea el del ticket lo esperó va no es que lo esperó lo fue a ayudar aunque también podemos considerar que es muerte porque estas personas que parecen aliens también se puede entender como que son personas que se cayeron del tren o están vagando ahí y murieron dejaron de ser humanos este corto me recordó mucho a la película señales que de hecho creo que esa era la búsqueda solo que estaba medio ambientado en 1950 por ahí por la vestimenta y todo y creo que el mensaje final del corto es no salgan a fumar jaja puesto número 6 servicio al cliente automatizado este corto de 12 minutos que tiene una animación 3D con cabezas gigantes que no me terminó de convencer de todo pero es un estilo lo que realmente me gustó de esta historia es el concepto que no es novedoso que es las máquinas revelándose acá teniendo la muerte y el robots no la parte de amor aunque si contamos al otro abuelo capaz que podemos meter las tres love the damn robots en este creo que está claro que de todos los capítulos de esta tanda es el más divertido por lo menos o el que más me hizo reír con esto de mezclar la rebelión de las máquinas con servicio al cliente atención al cliente y las llamadas que de hecho se mezclaran porque en un momento la inteligencia artificial de atención al cliente se estaba mezclando con la aspiradora que se llama Bakubot me gustó también esto de que atención al cliente jugara con esto de sacrificar al perro porque sí porque pintó y después este chiste que la abuela estaba haciendo yoga y enfrente estaba el abuelo como que parecía que se estaba pajeando pero estaba limpiando la escopeta sutil me gustó toda la vibra Terminator que tuvo el capítulo porque obviamente creo que era lo que estaba parodeando y me gustó que el abuelo al final no haya podido salvarla se terminó salvando ella misma y también me gustó esto de que me puso a pensar de que mirá si en un futuro tenemos máquinas que nos limpian la casa van a tener un patrón de limpieza que si nosotros queremos cambiarlo porque claramente acá lo que hizo la abuela fue poner la foto en otro lugar en el que no estaba antes pero ella lo cambió porque le parecía que estaba mejor ahí pero para la máquina no le parecía que estaba mejor ahí porque sabía que tenía que ir del otro lado obviamente que esto fue el disparador y después fue un creyendo de lucha entre la aspiradora y el perro y la aspiradora y la abuela y más allá de que no hay un mensaje tan profundo en este corto es simplemente guarda con las máquinas y el futuro de la inteligencia artificial y mirá que mal que es la atención en el cliente que a pesar de que era exagerado que decía tenés 6 horas de espera yo he escuchado la atención al cliente de llamar y que me digan si tenés 3, 4 horas 6 horas de espera es como eso no es tan exagerado y bueno por eso termina siendo gracioso digamos otra cosa que me pareció divertida es como distraer a la aspiradora desordenando la casa para que termine de limpiar eso y después se ponga a buscar otras cosas para ordenar y que lo que tenga que ordenar sea la señora fue divertido simple pero divertido puesto número 5 la visita este corto muy corto de 7 minutos que creo que fue el más corto de los cortos la animación 3D con un estilo medio infantil no te digo el estilo de Pixar pero por ahí del estilo de ponerle Hotel Transilvania o mi villano favorito creo que encaja perfecto para la vibra que se quería dar de alegría muy infantil el del principio y también impactó más el diseño del monstruo con este estilo de animación me terminó gustando mucho la elección ya sé que a pesar de que digo que se parece medio a un villano favorito y eso ya sé que tiene una vibra muy stop motion pero no es stop motion en realidad es el estilo que quiere parecer igualmente 10 puntos yo sé que puede ser que para muchos este sea el corto más flojo pero a mí me gustó mucho la idea de que un monstruo reemplace a papá noel ya que todo este concepto de papá noel es que los chicos no lo tienen que ver de hecho el monstruo terminó haciendo todo lo que se dice que hacía papá noel bajar por la chimenea subir por la chimenea dejar un regalo a los chicos que se portan bien comerse las galletitas tomarse la leche toda la cosa que hace papá noel las hizo el monstruo y encaja y me gusta el concepto de que este bicho este monstruo que tiene las manos acá re feo sea realmente papá noel papá bichuel hubiera sido muy gracioso que diga jo 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 que no lo dijo el que lo dijo fue la tele pero bueno y me gusta también el concepto de que en este mundo por eso es que los padres no quieren que los chicos vean al monstruo porque saben que si los chicos terminaron portándose mal ese año los monstruos por ahí se los morfan de hecho me gustó la tensión que se generó porque dije bueno si ella fue buena chica seguro que el hermano va a terminar siendo mal chico pero no la serie nos mostró que los dos eran buenos y a pesar de que por ahí que haya sido violento y que se lo coma el chico hubiera estado bueno me gustó más el tema de que sea un misterio que pasa cuando sos un mal chico y el monstruo te ve y ojo que hay que tener en cuenta que si le contamos la historia así con estos detalles de que esto es papá noel por ahí los chicos se porten mejor todavía y bueno de las tres premisas de la serie creo que no era amor no era robots pero si era muerte porque por ahí te mata si sos un mal chico puesto número 4 refugio protagonizado por Michael B. Jordan este corto que cuando lo ves decís esto no está animado pero está animado dura 13 minutos y la premisa es que después de un aterrizaje forzoso de urgencia un piloto intenta llegar a un refugio que encuentra tirado ahí o casualidad pero la verdadera amenaza no está afuera sino que es un aspirador no no es una aspiradora es un robot de reparación es muy distinto no sea cosa que de dos de los ocho tengan la misma premisa no pero bueno si es la misma premisa un robot que tenía que ayudar terminó fallando y queriendo matar al humano misma premisa muerte y robot la cuestión es que este corto fue mucho más serio mucho más tensionado hubo mucha más acción si querés decirle fue como si el de la aspiradora en una parodia este era el que es en serio y lo pongo más arriba porque la verdad me encantó como se veía esta animación me encantó el momento de tensión que se generó la parte de que le pisaba los dedos me hizo poner los pelos de punta ver como le dejó los dedos destruidos y que él se estaba aguantando y se quedaba quieto y funcionaba y después usó la linterna para hacer que se lastimara a sí mismo me encantó y también me gustó el detalle de que le rompa el casco por ende no se podía escapar por más que quería tenía que quedarse ahí tenía que sí o sí matar al robot para sobrevivir y ni hablar de cuando vi la pelea en el espacio que yo estaba diciendo pero hacerme una película de esto quiero ver eso una película y a pesar de que no hubo ningún gran mensaje en este corto sí tengo que decir que me encantó la tensión que se generó la acción y la animación y bueno Michael B. Jordan creo que no tengo nada para criticarle solo que por ahí no me voló la cabeza tanto como los primeros tres puestos puesto número 3 el gigante ahogado de 13 minutos una historia que me recordó mucho a los viajes de Gulliver o Gulliver no se depende como le digas una historia que yo había visto hace demasiados años y me había olvidado de su existencia hasta que vi este corto estaba viendo el corto y tuve que poner el pauso y dije para qué película de un gigante atado en la playa vi yo tuve que googlear y recordar hasta que encontré la película con una animación 3D también bastante realista pero en mi opinión no tan realista como la de Michael B. Jordan cuenta la historia de un gigante que terminó ahogado en la orilla que según la sinopsis dice el gigantesco cuerpo de un joven aparece en la costa y se convierte en un objeto de fascinación para los locales a mi la verdad lo vi dos veces para tratar de interpretar bien todo la verdad me gustó mucho creo que este es uno de los dos cortos que tiene el mensaje más fuerte me gustó lo que dice de la sociedad no solo me acordé de la historia de Gulliver sino también me acordé de cosas que pasan por ejemplo acá en la costa argentina hace un tiempo se encontró un delfín en la costa y la gente en vez de devolverlo al mar lo que hizo fue acercarse y sacarse fotos con él ese estilo de cosas yo me acordaba cuando estaba viendo este corto y me gusta cuando me hace recordar cosas y decir mira esto es muy exagerado pero no yo tengo cosas de la vida real que me hacen pensar que si llega a aparecer un gigante tirado en la costa puede llegar a pasar esto de que la gente vaya se acerque lo toque juegue con él después lo quieran cortar para quedarse con pedazos y después pasa el tiempo y la gente se olvida de que eso existió uno generalmente cuando ve historias de este estilo lo que piensa en realidad es que va a venir el gobierno de Estados Unidos con el FBI va a montar carpas ahí lo va a estudiar para ver de qué trata de dónde vino qué pasó es un alienígena viene de una nube es de otro lugar de otra isla acá simplemente no pasó aparte me gustó el detalle de que esté desnudo porque es a propósito para que vos realmente no sepas si es una persona que viene de otro mundo si es una persona que en realidad es una persona normal que creció porque sí si viene de abajo del mar y por eso tenía ropa de abajo del mar no está desnudo entonces tenés cualquier rango de cosas que podés imaginarte también me gustó la filosofía sobre la existencia que este investigador estaba haciendo de que le parecía más vivo esta persona que las personas que estaban paseando por ahí tirando las titas de la costa y fue fuerte pero también fue real ver lo que la gente iba haciendo con esto después de jugar con el cuerpo pasaban los días le empezaban a pintar grafitis después venía alguien que se lo quería quedar cortaba una mano cortaba las piernas y después vimos que cortaron hasta la cabeza y el pito el pito quedó en un circo en su propia carpa mostrándolo diciendo que era el pito de una ballena o sea ni siquiera lo vendían como lo que era la cabeza quedó tirada al lado de una granja el hueso creo que era de la pierna o del brazo quedó arriba de una carnicería el otro quedó tirado en la costa encima también vimos antes de que se empiece a terminar de pudrir apareció una persona que aparentemente puso muchas cocinas para empezar a cocinar yo lo único que podía pensar pero bueno la carne ya debe estar podrida pero bueno él estaba cocinando igual y me parece un acercamiento a este estilo de anécdota bastante interesante porque como decía si fuera una película de ciencia ficción no veríamos que pasa esto veríamos que intercede el gobierno veríamos que intercede el FBI el periodismo viene la prensa se entera todo el mundo noticia mundial pero no simplemente fue una historia de este pueblo quedó ahí y ahora ya fue olvidado tipo nadie se preguntó de dónde vino quién era hay una población de humanos gigantes yo estaría un poquito cagado en las patas si me entero que hay una población una población de humanos gigantes es como que simplemente no se dieron cuenta de que era peligroso simplemente asumieron que era algo que vino del mar como si fuera una ballena tirada ahí y por eso me gustó el planteo del protagonista barra narrador que dice que lo importante es que existe y es como que no todos se toman su existencia de la misma manera y este fue uno de los cortos que me hizo recalcular y pensar mucho reflexionar recordar cosas compararlo con la vida real que era un poco también lo que buscaba con la segunda temporada de esto obviamente que acá no se trataba ni de amor ni de robots se trataba de muerte puesto número 2 un albino en el desierto a snow in the desert o sea en inglés sería nieve en el desierto de 18 minutos que creo que fue el corto más largo que también tiene una animación 3D muy muy realista la sinopsis es que todos los casas recompensas de la galaxia persiguen a snow y lo que vemos en este corto es que es justamente snow una persona que vivió cientos de años y por qué vivió cientos de años porque tiene una capacidad regenerativa muy importante muy a lo Wolverine si querés de X-Men me gustó mucho esta historia me gustó mucho el personaje esta vibra medio posapocalíptico Mad Max de un planeta medio colonizado que no es la tierra que falta al agua dejan gente capturada por robar agua esos pequeños detalles de que él se fue de la tierra para escaparse para que no lo persigan y extraña tanto la tierra que todos los meses pide frutillas 2 kilos de frutillas por mes además de eso de las personas que estaban siendo capturadas por robar agua también me gustó esos detalles de que no podés caminar bajo el sol de este planeta de día por ende se tienen que ocultar todos esos pequeños detalles que suman para meterme en el mundo o también el detalle de que las bebidas te las entregan con un código porque si no se la roban otro detalle que me gustaron es que lo que necesitaban realmente eran las bolas porque de ahí sacaban para regenerar aparentemente también me gustó esto de que cuando le dispararon al principio él hizo como si nada con la mano que fue algo que a mí me hizo ruido porque no está realmente sufriendo lo de la mano o no está siendo más afectado y bueno se justifica porque se podía regenerar son cosas que me hacen creer más en lo que estoy viendo que fue 18 minutos de algo que me quedó clarísimo en realidad sabemos que no son 18 minutos son como 15 otra cosa que me gustó mucho de este capítulo creo que fue del capítulo que más me gustó es el tema de los diseños de los personajes visualmente me encantaron todos el de Snow el de la chica el de los mercenarios el de Varys Varys este jefe en mercenario era una persona real me está jodiendo me gustó mucho la historia que se contó como se contó el ritmo tranquilo a pesar de ser un corto que debería ser más rápido tuvo un ritmo muy tranquilo que la verdad llevaba para mostrar lo que es la vida de una persona que tiene más de 200 años viviendo ahí disfruté mucho también las escenas de acción que son rápidas van directo al grano tienen impacto tienen peso son importantes son fugaces tan rápidas que ni siquiera llegué a encontrar una buena imagen para poner también tengo que decir que me gustó muchísimo el giro de que la chica también sea un robot por eso más o menos ella se sentía muy atraída hacia él no solo por los científicos sino porque los dos tienen una vida muy similar a pesar de que tienen cuerpos distintos digamos uno es una persona que se auto regenera y la otra es una persona que tuvo un accidente pero tiene todo un cuerpo robótico con el que puede sobrevivir aparentemente está viva hace muchos años también y me gusta que este capítulo encapsula todo lo que representa love, death and robots las tres cosas amor, muerte y robots que también me hace llenar el culo de preguntas pensando sobre lo que es la vida después de muchos años lo que sería vivir con este poder de la regeneración que tan solo te sentirías que harías vos con tu cuerpo te entregarías esas cosas que me gusta que se planteen y aparte me lo cuenten bien con detalles con giros interesantes que no me viven ir con tan buenos diseños tan buena animación y de acá vamos a el que es para mí el mejor capítulo de esta tanda de capítulos el puesto número 1 respuesta evolutiva pop squad de 18 minutos también con una animación bastante buena y realista pero no tan realista como el de Michael B. Jordan y el del albino este corto que tiene una vibra muy altered carbon mezclado con Blade Runner muy interesante me gustó también que en tan poco tiempo lograron plantarme el mundo cómo funciona el mundo el personaje lo que pasa con él el trauma el giro esto de representar lo que es una persona que vive muchos años una sociedad que es una exageración de lo que está pasando hoy en día por ejemplo en lugares como China en China se está controlando la población no te dejan tener muchos hijos en China porque ya es un problema grave la cantidad de gente que hay en China entonces pensando en eso te das cuenta de que no está exagerado un futuro así un futuro en el que las personas pueden vivir aparentemente eternamente porque se meten un refuerzo en las venas que los hacen seguir viviendo regenerarse no tener enfermedades aparentemente vivir bien de hecho me gusta el detalle de que esté fumando porque total como sabe que no se muere fúmalo más bien y como dije antes el tema de los detalles que suman mucho a la historia me encantó lo de la fiesta me encantó la charla con su mujer esto de que no se quieren casar porque obviamente son eternos para qué se van a casar si es obvio que no van a estar juntos todo el tiempo no se van a poder amar por miles de años en algún momento se van a desenamorar o sea es el pedo casarse también me gustó este chiste que Alice la pareja le hizo de que si fuera una vida como la de antes también le gustaría que él la deje embarazada y él se sintió afectado ni siquiera se dio cuenta que era un chiste dándonos a entender de que para por qué estar embarazado o sea ni siquiera pudo procesar el chiste de lo mucho que estaba siendo afectado y hablando de Alice también me gustó mucho el momento del día siguiente que vimos cómo se ponía el refuerzo y es como que ella se regeneraba y tenía ganas de vivir y de tener relaciones y me gustó que fue bastante crudo a pesar de que no mostró el asesinato de los chicos que realmente vayan a grano a decir que los tienen que matar no meterlos presos estudiarlo no directamente los matan porque saben que no tienen que existir porque no hay lugar para las nuevas generaciones tienen que mantener las generaciones que ya existen o aparentemente se ve que hay nacimiento de personas pero mucho más controlado y estas personas que vivían en la parte de abajo de la tierra la que está abajo de las nubes no pueden tener hijos y por eso es que están escondidos y también me gustó esto de la investigación corta para que la entendés porque el tipo dijo pará un dinosaurio es un juguete voy a buscar la juguetería para ver las personas que van a la juguetería para ver cómo llegar a las otras personas que tengan hijos y también con dos o tres simples situaciones te llevan a mostrar bien cómo es el proceso de VIX este policía que se tiene que ocupar de matar chicos pero se da cuenta de que por ahí no era todo tan como él pensaba y le interesaba saber por qué la gente quería tener hijos y esta charla con esta madre también le dio a entender muchas cosas el tema de los ojos de que sus ojos estaban muertos porque estaba viviendo una vida rutinaria que era sobrevivir por así decir no tanto vivir y la chica estaba disfrutando de manera egoísta también digámoslo porque un poco está bueno que quiera traer vida nueva al mundo pero también la trajo para ella vivir la vida a través de los ojos de su hija o sea quería vivir algo nuevo básicamente la mujer obviamente fue hermoso la manera en la que nos representaron cómo son los ojos de un bebé conociendo todo nuevo jugando ay mirá una cucaracha jugar con la cucaracha los ojitos de la nena me pareció hermoso te das cuenta que la nena tiene ganas de vivir o de conocer y todo y Vix no de hecho le parecía tierna a la nena quería jugar con ella se estaba abriendo a ver qué era esto que estaba pasando porque ya los nenes parecían un mito un misterio los trataban de cosas porque obviamente si no tratás de cosas a estas bebés que están matando cómo haces para seguir con tu cabeza el tema es que cuando Vix dejó de pensar que los bebés eran cosas ahí fue cuando empezaron los traumas a ver si cuentan lo que estaba haciendo arrepentirse no poder estar con su mujer no querer vivir más la vida que estaba viviendo ya tenía un nivel de trauma y de cuestionamiento de lo que estaba haciendo tan grave que no podía ni siquiera prenderse los cigarrillos y temblaba las manos todo el tiempo estaba nervioso estaba intranquilo triste enojado ofuscado no podía hacer nada y en cambio mirá cómo le cambia la cara cuando está enfrente de la bebé y empieza a descubrir estas cosas nuevas de esta vida no rutinaria algo nuevo y empieza a entender por qué la gente está haciendo esto de tener hijos y me encantó que después del forcejeo con la madre decida igual no matarla porque tranquilamente podría haber matado porque por un segundo casi lo hace irse corriendo desesperado porque sabe que ya no quiere hacer más esto y cuando sale está su compañera de trabajo la cual no estaba dudando hasta ahora y él también se pone en esta duda esta dicotomía se escucha al bebé de fondo y quiere proteger al bebé y mata a su amiga obviamente creo que no lo pensó mucho simplemente era lo que sentía hacer en ese momento sabía que si la mujer lo encontraba a él iban a matar al bebé entonces lo que hizo fue tratar de matarla a ella primero obviamente creo que no contaba con morir pero bueno era gajes del oficio y me terminó encantando que después se vaya a morir viendo este hermoso paisaje de una ciudad posapocalíptica hecha mierda que se veía hermoso y ahí le cambiaron los ojos de vuelta antes de morirse volvió a tener los ojos de alguien que quiere vivir como un bebé o sea que se murió pero viviendo oh que filosófico obviamente también tiene un mensaje muy profundo esto sobre la vida eterna sobre la diferencia de clases porque está más directa que nunca la gente rica está arriba viviendo bien ni siquiera la lluvia los afecta que me pareció muy interesante la gente de abajo es afectada hasta por la lluvia con toda la ciudad destruida con poca gente no pueden tener hijos no son millonarios pero así todos viven mucho tiempo se ve que el refuerzo se lo dan a todos los humanos que están vivos es el capítulo que más me gustó es el capítulo con el que más me quedé pensando por ahí podrá criticarle una cuestión de que por ahí nos quedó del todo clara la continuidad porque al principio pensaba que él después de que no quería tener esas relaciones con su mujer estaba recordando lo del día anterior pero en realidad no era un recuerdo era otro caso distinto al que vimos después era otra zona el padre que terminaron matando a los policías era otro padre no el de los dos bebés pero eso es algo mío que yo la primera vez que lo vi entendí que era un recuerdo pero no era un recuerdo porque no tenía sentido que sea un recuerdo sino el recuerdo se murió esto puede ser una mezcla entre que por ahí no estuvo del todo claro que no era un recuerdo y de que yo lo pude haber mal interpretado y este corto también me dio todo lo que esperaba también no me dio la parte de robots pero si me dio amor, muerte, filosofía crisis existencial y todo y siento que fue más profundo que el anterior por eso lo pongo primero creo que entre el primero y el segundo el que más voy a recordar es justamente este y bueno gente ahora me gustaría que ustedes me pongan abajo su ranking que me digan que les pareció este video que otra cosa entendieron ustedes de los cortos que yo no haya entendido si les gustó el video no se olviden de darle me gusta que sirve un montón si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo allá como siempre gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo